A ese pelado lo paso Si, lo paso Lo paso Antes del buzón lo paso Lo paso, lo paso, lo paso ¿Por qué le dije a Marta que no? Vamos, vamos que lo paso No, no, no me pasas Te paso, te paso, te paso, te paso por pelado Te pasé, te pasé, te pasé ¡Los paso, los paso, los paseo! La vitalidad que necesitas está en los minerales que Villavicencio te trae de la montaña Villavicencio, sentí la fuerza ¡Qué agua!